Va a informar la Secretaría de Relaciones Exteriores en esta semana sobre la situación de nuestros conciudadanos en Bolivia. Hay ya trámites para que el que lo desee pueda regresar, ya se están haciendo todas las gestiones y resolviendo lo del transporte, la vía aérea para el retorno. Se están viendo las dos opciones, pero ya también hay la posibilidad del retorno por la vía de la aviación comercial. Les va a informar el secretario de Relaciones Exteriores sobre esto, él va a dar la información, pero sí les hemos pedido que estén muy pendientes al tanto, lo están haciendo. La diplomacia mexicana está actuando en Bolivia con mucho profesionalismo.